Bueno, vamos a escuchar al señor Oscar García Maza con su moto recorriendo la historia y hoy llevándonos hasta el orador de la Revolución de Mayo, Juan José Castelli. Así es, Carlos, Juan José Castelli. Nos vamos a desplazar con esa motocicleta por varios lugares, también como hicimos con Monteaguda al norte, acá mismo, podemos comenzar en distintos lugares con este jacobino, al igual que todos los personajes los que tratamos hasta ahora, los hombres de la extrema, la posición más extrema de la Revolución, uno de los cuales era este gran intelectual porteño, de gran fuerza, gran carácter, una potencia intelectual destacada, entregado completamente a la causa de Mayo por dos años, aunque había comenzado mucho antes de 1810. Castelli era un brillante abogado, podría haber vivido tranquilamente de su profesión toda la vida sin tener la vida sabrosa y finalmente trágica que él tuvo, pero optó por este otro camino desde joven. En 1810 él ya tenía 40 años, era un hombre para la época bastante grande. Recibió la educación, que es donde nos paramos con nuestra moto para verlo entrar de chico, porque vamos a estar en los dos extremos de su vida. Y lo vemos ahí, que es hoy la calle Bolívar, entrando al colegio de los jesuitas, que era el primario, el de primeras letras. Ahí cursa casi todo. Luego pasa al colegio de San Carlos, al colegio de la Colonia. Que es hoy Nacional Buenos Aires. Claro, claro, luego sí, devienen varios colegios, que finalmente es el Nacional Buenos Aires, que hoy conocemos. Y estacionados allí, todavía en ese colegio que no es el cuartel de Patricios, que fue en 1806 después de la primera invasión, allí está en este colegio, te decía, jesuítico, donde él hace lo que sería hoy el secundario, y termina la parte de formación final en teología y filosofía, en el colegio también jesuítico de Montserrat, en Córdoba, y después se va todavía más al norte, ya lo vamos a contar. En el colegio de Córdoba estuvo en 1784, cuando tenía 20 años, ahí se graduó en filosofía y teología. Dicen los antiguos, o decían los sacerdotes de esa época, que dejan en sus memorias, por las calificaciones y los conceptos, que era uno de los mejores alumnos, pero no de esa época, sino de toda la historia del colegio, de allí, de Montserrat. Pasa luego a la Universidad de Córdoba, y allí se recibe finalmente el abogado. Y cuando va al norte, ya a Charcas, él conoce el problema de los mineros, el problema, mejor dicho, de las minas, de los indios. El otro día un profesor amigo me decía por qué le llamaba aborígenes, que para algunos aborígenes quiere decir, no, justamente todo lo contrario de lo que decimos nosotros. Yo voy a usar el término indios, que es el que usaban entonces. Y Castelli justamente era un defensor de los indios, así que con más razón. Él ve la explotación del indio en las minas, y es algo que lo impresiona muy fuertemente, en este contexto de saqueo de América. Se empapó en ese lugar el pensamiento de los padres católicos que defendían a los indígenas, a los aborígenes, o como los quieras llamar, a los indios, como decía él, como el padre Vitoria. Y tras 8 años de ejercicio de la profesión, tuvo una buena fortuna con la que vivió acá en Buenos Aires, reemplaza ya aquí en la capital, en la actual capital federal, a Belgrano en el consulado, que junto con él llevaban adelante el manejo económico de la colonia. Tiene 6 hijos con María Rosa Lynch, nombre adinerado. Y en 1804 fue uno de los nexos que tuvieron los británicos en Buenos Aires para lo que iban a concretar luego en 1806. Es decir, Castelli procuraba que la independencia del Río de la Plata en sus inicios viniese a través de Gran Bretaña. En 1806 le pide a Bérez por la declaración de la independencia del Río de la Plata, que él trabaje en este sentido. Fue ya te digo el orador de la revolución, en el 22, el cabildo del 22 de mayo tuvo una destacadísima actuación, convenció a Cisneros de que renunciara. Después Cisneros leó en sus memorias que Castelli tiene una opinión malísima. La tenía en Saavedra porque él decía que era un poco cobarde, en realidad no como se presentaba. Y de Castelli porque lo manda con toda su familia en un barco negrero a España. Castelli era un personaje muy duro de la revolución. En 1810 fue el que fue a Córdoba como superior político de Montiagudo y como superior de French para que se cumpliera la orden de ejecución de Liniers. Él da la orden, French la ejecuta, de quien hablamos aquí. Comanda el ejército del norte hasta que es sustituido por Belgrano, protagoniza el triunfo de Suipacha, y lo mandan a, convencido, quizás la idea fue de él, a ejecutar a todos los gobernadores del Alto Perú, gobernadores realistas, y efectivamente lo hace. Difundió la ideología revolucionaria y como te decía, pensaba mucho en los aborígenes, pensó en darles el derecho a sufragio, lo cual para esa época hay que ponerse en el lugar. Era una revolución absoluta, el derecho de sufragio a los indígenas. En la Semana Santa de 1811 organizó una misa anticlerical que la protagoniza justamente Montiagudo, pero es Castelli el que lo organiza, porque la iglesia le estaba haciendo una tremenda resistencia. Eso fue en la Catedral de Laja. Montiagudo disfrazando de cura, dando un irónico sermón a la población. El indio es nuestro hermano, decía Castelli. Pensó en donarles tierras para su propiedad y anular los servicios personales, que se concretaría después unos años más adelante. Regaba también por una América Unida, que era una idea que luego va a tomar Bolívar. Es decir, un precursor de ideas importantes. Habría generado para algunos rechazo en el Alto Perú por su actitud en contra de la iglesia, por ser un extremo revolucionario, y dicen también que al venirse Belgrano, esto como que comienza a corregirse. Con una actitud más moderadora, aunque interrumpió un sermón Belgrano y se subió al púlpito también. La batalla de Huaki es el final de su carrera, digamos de alguna manera, porque es procesado en Buenos Aires por esa derrota, como varios próceres que estuvieron en ellas. Y vamos a cerrar comentando esto. Perdió toda su fortuna en el norte, porque la puso para la campaña. No le pagaron nunca sus sueldos. Con 40 años murió en 1812 con cáncer de lengua, que es paradójico, porque a lo largo de la República, con tanta vemencia, con tanta capacidad, un gran intelectual muere justamente con este problema. Fue donde nos ubicamos ahora, sepultado en la iglesia de San Ignacio. Y él decía que sus verdaderos enemigos y los enemigos de la patria no eran precisamente los españoles, sino los que daban a llamar de esta manera. Los partidarios de sí mismos, pues no representaban ni al rey cautivo, ni al pueblo, fuente de todo poder. Los realistas americanos, sus peores enemigos. Los que no lo comprendieron, los que no le dejaron seguir adelante con la tarea. Y ahí estamos en la iglesia de San Ignacio, donde él está sepulto. Y nos ponemos atrás del cortejo, es muy chiquito. Va su familia y muy poca gente más para recibir cristiana sepultura en el templo más antiguo de Buenos Aires. Juan José Castelli, con la pintura que nos acercó Oscar García Massa en este día viernes, a las 11 y 53 minutos. ¿Te gustó La revolución es un sueño eterno? ¿Leíste la novela de Andrés Rivera? Sí, muy buena, muy austero, era muy austero para escribir. Rivera, sí, sí. Sí, un estilo muy particular, pero sí. Obviamente hay una novela sobre este orador de la revolución que fue Juan José Castelli.